multicanal televisión el canal de los vallecaucanos y por supuesto conexión pacífico hoy nos encontramos en el hotel dan cartón de la ciudad de cali en el lanzamiento de un evento muy pero muy importante yo le digo que es el lanzamiento de la maratón de la vida y hoy nos encontramos con jason aristizaba para que nos hable acerca de la maratón de sueños que se va a escenificar en la ciudad de cali el primero de diciembre bienvenido gracias a música y deporte con petorri gracias gracias por estar aquí petorri interno de todo multicanal y bueno este domingo es nuestra maratón de sueños en el marco internacional de la persona con discapacidad esperamos que nos acompañen a correr por los sueños de mil niños con discapacidad acompáñenos como padrino acompáñenos llevando las sillas de ruedas caminando con los niños corriendo con los niños de verdad que esta maratón es una maratón incluyente llena amor y en mucha solidaridad después de este de evento el próximo se va a escenificar donde en barranquilla el 4 de diciembre estamos desde barranquilla haciendo la maratón de sueños con los niños de barranquilla que son niños que también tienen muchas dificultades yo creo que cali tiene dificultades pero con una barranquilla a la zona del atlántico sí que ven aún más necesidades entonces estamos el 4 de diciembre en barranquilla o sea que llegamos a barranquilla y entonces empieza el vallenato carnaval en barranquilla pero también se va a cantar cali barranquilla la costa con el valle con cali jason e invíteme entonces a la gente para que apadrinen a esos niños que tanto necesitan de la solidaridad de todos los colombianos y también los extranjeros que vivan aquí en nuestro país invitamos todos los televidentes que nos acompañan acompañan este domingo primero diciembre la maratón de sueños acompañando como padre no corra acompañando un niño a llegar a la meta un abrazo gracias muchas gracias bendiciones y éxitos para usted y toda la fundación y a todos esos niños que dios me los siga y me los continúe bendiciendo amén gracias muchas gracias multicanal televisión y conexión pacífico presente donde hay cultura y donde hay amor por la vida quien ha dicho petorri por supuesto pásenla bien un abrazo para ustedes no se olviden solidaridad con el rey de la vida